amigos buenas tardes bueno no casi noches vean ya nos cortamos el cabello ahorita venimos aquí al centro de Mazatlán perdón a cortarnos el cabello ahí anda Oscar tomando vídeos historias vean aquí todavía sigue decorado de navidad me lo voy a mostrar rapidísimo más todavía sigue aquí para los fotitos para que vengan tomar esos fotitos aquí en el que parece palacio es el palacio de gobierno de Mazatlán y está en puro enfrente de la catedral si vean la catedral qué hermosa está le faltaba un poquito que la prendan pero si es que todavía no oscurece muy bien pero es temprano acá en Mazatlán son las 5 57 de la tarde así que pues yo creo que no retomar las prendas pero vean amigos toda toda la plazuela está iluminada está bien bonita así que vengan y tómense los fotos por acá amigos vean nada más es lo que me acabo de dar cuenta que tengo un calcetín gris clarito y un calcetín gris fuerte o sea que no tengo el par y así ando y un abuso por todo Mazatlán amigos vean esta caseta bueno todas las casetas de aquí de Sinaloa están así abiertas o sea no hay cobro ni nada no hay nadie trabajando en ellas si se dan cuenta la pluma está hacia este lado para que los carros puedan pasar la chica viene un carro aquí mira ay cuidadito amigos venimos ahorita caminando aquí tenemos tres horas para llegar a Culiacán para alcanzar el camión ahí viene otra cara atrás este venimos de Mazatlán estuvimos atorados allá unas cuantas horas pero afortunadamente ya salieron los camiones agarramos ahorita uno al mediodía a las 12 en Culiacán ahorita estamos esperanzados todavía de que haya rutas porque creo que no hay rutas los vuelos están cancelados también entonces hay entonces madre ahorita por todas partes pero esperemos que salgamos el día de hoy porque tenemos nuestro vuelo al día el día 8 a las 6 de la mañana y la verdad no tenemos chance ya no tenemos tiempo de cambiarlo y nada así que nada más que esperemos más bien llegar vean las calles ahorita están solas más que por este lado si pasan como camiones así o trailers pero muy pocos hay nada que ver como normalmente pasa vean aquí está totalmente solo esto amigos ya estamos aquí en la central ahorita esperando que salga el camión bueno más bien que llegue el camión no ha llegado todavía salimos en cinco minutos supuestamente pero no ha llegado así que aquí estamos bien con las maletas como les dije el aeropuerto sigue cerrado todavía los vuelos están retrasados optamos por tomar el autobús así que a ver cómo nos van el camino este esperemos que todo salga bien y llegamos a tiempo a tijuana bueno ya está buscar está haciendo las mochilas y eso que me quedé aquí para documentar estas maletas está guardando las cosas le debo el camión ya estamos pero nada más que venga la persona para disfrutar las maletas y subirme amigos los pongo en contexto de lo que está pasando con nosotros este por si no supieron lo que pasó acá en Culiacán este hubo unas balaceras este quemaron carros y todo eso porque detuvieron a un narcotráficante por acá entonces hagan de cuenta que que pues se paró todo toda la gente nos pidieron que nos quedáramos en casa obviamente nosotros estábamos en Mazatelán para mamá de Oscar sí y pues este no hubo salidas de allá para Mazatelán para Culiacán este hoy estábamos todavía la espera de eso a las once y media nos avisaron que ya había salidas y tenemos el camión a las cinco quince la salida esta entonces pues anduvimos bien presionados agarramos un camión creo que en la una antes de la una 12 y algo y lo agarramos nos bajamos con mamá que lo que ya vieron ustedes y pues aquí estamos ahorita ya arriba el camión gracias a Dios con rumbo a Tijuana creo que fue un poquito extremo todo eso muy estresante este viaje ha sido muy muy estresante ustedes ya se dan cuenta de todo lo que ha pasado desde que salimos y allá todo nos ha pasado sí pero bueno esperemos que este viaje sea tranquilo porque lo que nos dicen todavía las cosas no están tan tan tranquilas por acá entonces esperemos que sí que sí nos vaya muy bien ¿verdad? sí amigos vean este camión tiene mucho espacio para adelante tenemos televisión privada bueno para nosotros pues los asientos están súper buenos también por menos es nuevo el autobús sí es como un autobús no entonces está súper a gusto esperamos relajarnos en el camino y llegar a Tijuana sanos y salvos y a tiempo y poder cruzar a tiempo también y todo a tiempo vean nada más este carro como está todo cubierto de nieve o sea es exagerado lo que ha nevado vean nada más esta montaña es una pared de nieve bien hemos llegado a nuestro trabajo tuvimos que apalear la nieve hola que tal amigos muchos de ustedes me han preguntado que si quieren lo que hacemos acá en Estados Unidos para trabajar y así pues les voy a llevar conmigo el día de hoy un ratito para que vean más o menos lo que hago ahorita estoy aquí por ejemplo frente a la computadora porque tengo que sacar los reportes de los chavos de limpieza bueno o sea los que vamos a encargar de limpieza el día de hoy entonces pues aquí ya tengo los reportes por ejemplo este tengo aquí ya los reportes que están por acá tengo que sacar los cuartos que están sucios y listos para limpieza y también los que son para el servicio así que eso es normalmente lo que se hace en la mañana cuando llegas al trabajo sacar reportes y asignar cuartos para que empecemos a trabajar todos amigos los voy a llevar por esta puerta para que salgamos y veamos cómo está de nevado hasta ahorita se está pegando muy fuerte la nieve de hecho no voy a llegar tan allá porque tengo zapatos no tengo botas pero nada más para que vean que si sigue nevando mucho y está todo súper blanquísimo vean nada más ahorita estoy en una habitación y como se mira acá en el cuarto piso hacia abajo vean estos posecitos con su dese de nieve los faros están cubiertos de nieve ese pinito vean que hermoso se mira o sea pareciera navidad todavía acá de hecho aquí todo el año bueno casi todo el año hay luces aquí en los pinos y todo eso y entonces pues siempre se siente como navidad pero vean para acá las casas apenitas donde están acá apenitas se cansan a ver y se supone que aquí todo esto es una montaña que apenitas se alcanza a ver así que vean nada más están nevando horriblemente horrible y vean que viene una persona vean este como como patea la nieve miren ahorita que salga y vea es que ahí por ejemplo pasan unos carritos y hacen como que esos caminos para que la gente pueda caminar obviamente este pero pero pues si si no si te llega yo creo que hasta la cintura en la nieve está nevando mucho y así va a continuar vean esta otra parte del hotel o sea el estacionamiento y vean nada más como se miran los carros todos cubiertos y la montaña de acá está totalmente cubierta ahorita no se mira nada es que de verdad están nevando muchísimo que la visibilidad te la limita demasiado ok amigos ahorita estamos dentro de una habitación les voy a explicar así rapidísimo como o sea que es lo que yo hago básicamente que es supervisar el cuarto vean por ejemplo tenemos ya la lista con los cuartos que estamos supervisando este cuarto es el 335 que está aquí mérito así que es lo que hacemos es básicamente checar que todo esté en su lugar que todo esté limpio que realmente no haya basura en los cestos que se lavando la losa sucia checamos el microondas para checar nada más que no esté sucio o sea que esté realmente limpio checamos cuánta cantidad de losa hay aquí tiene que ser la cantidad exacta aunque ahorita está lavándose la casa sucia entonces pues pues este no eso ya sería hasta más tarde y por acá checamos que los sofá camas estas son sofá camas que no tengan este lo que son sábanas sucias acá abajo y nos vamos a la recámara la recámara por ejemplo pues ya cuenta con lo que es esta su cama y así checamos de que las sábanas no tengan manchas que no tengan pelos que todo lo que va en la mesita esté bien allí obviamente siempre tratamos de acomodar las cosas derechitas este venimos al baño y pues en el baño aquí soy yo y checamos que tenga las ollas que son las que deben de ir checamos que tenga este los shampoos que eso es lo que normalmente siempre falla que estén pues realmente que tengan cantidad mucha para el siguiente huésped y pues básicamente que no haya pelos entonces pues eso es lo que hago más o menos amigos mi trabajo es este supervisar los cuartos checar que todo pues esté donde tenga que estar este hacer las listas para los housekeeping cerca reportes y pues todo lo que ya viene en la mañana así que ya les quedó clara esta duda de que es lo que hacemos acá en Estados Unidos básicamente esto es lo que hacemos bien vamos a ir afuera ese cuarto tiene balcón así que podemos abrir la puerta nada más para mostrarles así de rapidito cómo está el asunto por acá bien nada más no se ve nada o sea la nieve que cae o sea está pues vean o sea casi casi se miran las estrellitas allí pero vean está súper súper nevando y aún así hay gente que se mete en la alberca y en el jacuzzi eh amigos tomamos las escaleras para hacer ejercicio de piso a piso porque la verdad me hace falta adelgazar vean nada más acá sigue todavía nevando está pero feo eh vámonos al cuarto piso amigos ya no puedo más con mi alma amigos pues aquí estoy editando ya el blog así que este pues nada ahí viene Oscar con su mascarilla jajaja estamos editando ya el blog ya terminamos de hecho ahorita ya lo estoy voy a renderizar para subirlo nada más estoy esperando que ustedes voten y decidan si si no lo he visto la verdad no lo he visto este y pues para ver si quieren que suba el domingo o el sábado o mañana sábado y pues ya se quedaría como el día oficial para los blogs trataremos de subirlo cada día que decimos este pero a veces que así se nos complica un poquito este bueno ahora tenemos un cochinero bueno no tanto cochinero en la cava no de hecho no de hecho no pero miren acá tenemos aquí es donde hacemos los en vivos amigos este lado y pues aquí tenemos la cama de donde que pongo que ya esa mesa mesita y yo aquí me pongo a editar y todo eso y pues hay se movió esta cosa y pues nada ya tenemos ya los los luces ya este siempre son esas luces ahí este dos cosas cada mañana y cada cual que la tuya acá pero sí aquí tenemos un aromatizante ya luego le hacemos como que un room tour de aquí del cuarto ya que este de día y un poquito más organizado pero bueno y vean oscar si pedí permiso le puso una mascarilla también y ya este ocupó ya para las arrugas bueno amigos aquí seguimos todavía esperando que el vídeo se suba y pues nada esperamos todavía que voten así que esperen este cuando ya sea el resultado final ya nos subiremos el vídeo depende de lo que ustedes voten ok amigos ya estamos hoy la dieta y entonces voy a hacer tortillas en un par porque según son más voy a intentar hacer de naturales naturales vean es que estoy arrancando todo vean todo esto según ya se lo quité pero le arranqué toda la carne del mundo creo que sí y a todos ustedes están intentando hacer que sí también se quedan allá de aquel lado bien les voy a mostrar rapidísimo porque se supone que hoy empezamos dieta o sea hoy empezamos hoy es lunes y hicimos la mañana el desayuno la colación la comida la colación y ahorita toca atún a la mexicana tomate chile y cebolla un cuarto de aguacate y dos tortillas así que por eso quiero hacer tortillas sin nopal porque según son más nutritivas aquí tenemos nuestra báscula con la cual pesamos nuestros alimentos aquí tengo aquí las bolitas y aquí tengo una prensa y vean esta está en el comandante y se puede decir que cuando te la pusieras quedaba como 40 segundos nomás ya la voltearas por un minuto y le doy la volteas otra vez y tiene que empezar hincha y ya se supone que ya debe estar así que seguimos todavía en la preparación tengo que grabar esto amigos vean se me está hinchando la tortilla ¿qué? así que si se hincha está buena y si está bien hinchadita no puedo creer así que oficialmente soy un experto entre las tortillas de nopal claro improvisé un tortillero perro jajaja 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 amigos vean así es como queda la cena del día de hoy es atún a la mexicana con aguacatitos y en nuestro tortillero improvisado con tortillas de nopal vean nada más gustan provechito y si buscamos en internet vamos a pelar un lópez a ver a ver a ver a ver aquí dice que a ver pelapapas si es como ese pelapapas es como ese no pues apuestamelo es que mira está el tronco y ahí está voy a poner a ver porque ya lo pelé ese no es un pelapapas ¿qué es? este es para cortar los postres jajaja